Hola YouTube, vengan a gustarme y recuerda que eres Kyle o Weeper, tú me ves en YouTube, te me ves abajo en los comentarios, por favor de YouTube, por favor, tome un like, si es que es una, tú me quieres chicos, tú me quieres YouTube, tú me quieres, Kyle o Weeper, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.